Muy buenas chavales, estamos aquí de vuelta, por fin, o sea, soy Ninko90 y pretendo volver a la actividad con este canal, ¿no? Vamos a empezar subiendo unos vídeos de este juego junto a mi amigo y compañero de también YouTube, TheRapax. Hola, muy buena gente, le habrá cambiado la voz toda a Ninko, ¿eh? Bueno chavales, yo también soy uno de estos docentes de YouTube, así que bueno, vamos a volver los dos a la carga y a ver qué podemos hacer en este grandísimo título, que la verdad que da mucho de sí. Rainbow Six, que hace poco lanzó su último update, su última actualización, incluyendo un nuevo mapa y dos nuevos personajes, que por cierto, me lo he recién comprado porque ya está disponible para todos los jugadores. Y nada, vamos a empezar una partida multijugador, casual, casual, no nos vamos para igualada porque no queremos que nos hagan pupa por donde no queremos, así que empezamos. Oye, 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 tampoco hay que decir que seamos mancos. En este vídeo está claro que no podemos salir de pros, aunque podríamos, claro está. Pero vamos, en igualdad tampoco somos malos, las que hemos jugado a las hemos ganado más o menos. Bueno, yo ya adelanto y aviso que en nuestros vídeos, a ver, es para que os riáis, ¿vale? O sea, habrá cachondeo, muchas veces yo soy el primero que se confunde a la hora de decir o de expresarme con las palabras. Y soy un manco, o sea, más de una vez os pondréis de los pelos, ¿no? O sea, tiraréis de los pelos, mejor dicho, y os pondréis nerviosos con mis partidas, ¿no? Porque hay cagadas muy gordas y yo lo reconozco y otras veces, pues el propio juego es un poco farsito, ¿no? Farsito, ¿eh? Ojo, farsito, para que no quede tan mal. Como que le dan al aire y el hitbox sigue ahí, no sabes tú por qué, y te pegan un tiro en la cabeza, en plan, tú te asomas, hola, estoy aquí, y una vez que estás escondido detrás de esa pared, le disparan a donde ha anteriormente estado tu cabeza y te mata. Pero bueno, está claro que en estas partidas, pues vamos a intentar hacerlo lo más o menos posible y divertido para vosotros. Si alguna vez nos queremos poner totalmente en serio, pues ya subiremos un vídeo específicamente para eso. Pero ahora, bueno, decir que vamos a jugar, claro está, sí podemos ganar mejor, pero vamos a, como ha dicho Ninko, a divertirnos. Muy bien, nos toca en el mapa del club, es un asegurar la zona y empezamos con defensa. La zona, la zona, gente de zona. Ahora roco una bichuela en la zona. A donde ahora, Miami me lo confirmó. Nos han quitado al nuevo personaje que estaría bien que alguno de los dos nos lo pudiéramos coger para intentar que lo veáis bien y eso es más arma. Bueno, la primera fase, yo voy a ir para arriba y voy a proteger el suelo. Aquí los blindajes es la habitación principal. El que quiera que lo coge y el que no, pues que ve. Vamos a ver. El drone atacante ha localizado en contacto a los biológicos. Dios santo, los de nuestro equipo son pros cargándose drone. ¡Prepáraldome, por favor! Ahora luego, si tenemos tiempo, me imagino que sí, iremos comentando las especialidades de cada personaje. O sea, cada personaje tiene una especialidad distinta. En mi caso, yo soy Smoke. Esta vez... Se hace más difícil jugar y comentar, eh. Como él está por arriba un poco entretenido, si no me importa, pues... Smoke tiene la capacidad de lanzar unas bombas, ¿no? Que puede accionar después, que justamente lo que hacen es soltar un humo o un venenoso. Y solo él puede exponerse a él sin sufrir ningún tipo de daño. Rook, que sería mi personaje, es el que pone un maletín con blindajes. Para que se lo pueda poner nuestro equipo. Y que el equipo contra él también podría tener acceso a él, ¿no? Eh, Nico, ¿traspira? ¿El blindaje? Eh, sí. Adiós, 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 adiós. Chavales, a esto me refería con la mancada de daño. La muerte más tonta que uno puede tener jugando. Que te maten por detrás. Bueno, no obstante, ahora podemos observar al resto del equipo. Para aquellos que no conozcan este juego, pues bueno. Hay una serie de cámaras en los edificios. Asimismo, el nuevo personaje, Valkyria, dispone de cuatro cámaras que... De un gran angular, 360 grados más o menos. Que la puede colocar donde él quiera. En este caso estoy visualizando una de ellas. Y ahí vemos a Valkyria. Cambiamos de cámara. Mira mi cuerpo, qué bonito. Oye, qué bonito. Creo que me está intentando hacer la del dron. Porque de momento el dron no ha salido por ninguna parte. Vamos a ver a The Rappax. A ver, es que te explico. Ha coincidido que yo estaba tapando una puerta y me ha reventado por detrás, ¿sabes? Ha sido muy fey. Vamos a poner cámara de nuevo. Te han tirado un dron. Te están viendo, Rodrigo. A tu derecha. ¿Qué? ¿Y no me lo cargó, en serio? No, no te lo has cargado. O sea, no se lo cree ni él. No se lo cree ni él. Me cago en la puta. Y te mata... Uy, pensaba que te había matado a Twitch. Pero si con... Es decir, yo no lo estaba viendo, pero estaba saltando sangre. Ya, 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 ya. Si nosotros también... Nosotros, o sea, yo y los suscriptores cuando lo vean, lo veréis. Si estaba saltando la puta sangre, joder. Le he dado todas las putas balas, supuestamente. Pues quedan dos. Quedan dos compañeros vivos en esta primera ronda. Un Frost con pinta de tener un nivel bajito, bajito. Ah, pues el nivel 78 no está mal. Pero no tenía ni camuflaje ni nada. Pues he pensado que igual... No tenía nivel, ¿no? Es muy raro ver a alguien con un arma así. A este hombre se lo van a cargar porque está sumado al revés. Yo estoy ahí un poco en Dark Souls todavía metido. Algún día veremos un nuevo vídeo en tu canal de este juego. Por supuesto. Ya que lo has mencionado, pues que no. Aprovecho. El spam más el dinero, ¿no? De rap, chavales. Suscribirse. Eso hay como Ninko, ¿no? Subo de vez en cuando vídeos. Pero cuando lo subo son la toalla. Es que hay que reconocerlo. Nada más que tenéis que verme aquí. Mi actitud, mi... Mi buena... Mi buena simpatía, ¿no? Mi buena simpatía, ya está. Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos a la segunda ronda. Al final, no sé cómo, pero hemos ganado. O sea, nos han empezado ganando de paliza. Y al final el equipo ha podido aguantar y a ganar la ronda. Bueno, ganando de paliza. Al que han matado de paliza es a ti. Bueno, ya, pero... Y luego aún no poco también será un barrio, ¿no? Es decir, desde que me he enfrentado al Sledge, que lo he dejado un puto pelo de vida, ya quedaban dos todo el rato. Tampoco íbamos perdiendo por tanto, cabrón. Y desde el letro vamos, porque ahora yo soy el centro de la ronda. Básicamente, el nombre lo dice todo. Lleva un Sledgehammer. O sea, un... ¡Uy! 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 Ya no me ha dejado otro lealema. Bueno, si te consiguieras una baja con el martillo en este vídeo, estaría muy, muy OP. Sería la hostia. Es decir, muy OP el tal personaje. Mira como marco, mira como enseñar a todo el mundo. Están empanados. Bueno, el Bandit, que es el del icono este amarillo, parece que está en la feta. Muy bien, pues... Aproximo modo, así. Vaya la falta posicionada. No me he cogido a Back, que la verdad que es un personaje que metieron en la última... Bueno, en la penúltima actualización. Vamos, ha habido dos actualizaciones en realidad. O sea, en la primera actualización así de personajes y demás. Y la verdad que no lo tengo muy imprimitado. Pero... Puedo decir que... Está chetillo. Hombre, el personaje animal no es que vaya... ¡Coño! Me cago en la puta. Me tiraron una granada en frente de la puerta, tío. Pulso EM. ¿Y no ha explotado? Vamos, pared. La granada no ha explotado. No ha explotado. No ha explotado. Víctor, ¿por qué estás chetando? No sé qué tiene. La verdad que está muy, 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 muy bien. ¿No es una persona? No, parece que no. Mira, mira el 6. El 6. Qué bonito ha pasado. Muy bien. Claro que sí. Campeón. Claro. Vamos a ver la repetición porque... A mí no me queda todo claro. ¿En qué momento su puntero está dando sobre mí? ¿En qué momento? Bueno, Spawn, que ya se lo han cargado. Los 3 enemigos están en el garaje. Pues no estaba tanto en la FK el bandit, ¿eh? Droll listo. No he visto. Podría ser desde arriba. No he visto. Cargaje. ¿Se puede partir así? Creo que no es verdad. A balazos no se puede partir. A puerto, sí. ¿Seguro? El escudo lo rompe a escudazos y digo, igual yo puedo romper a balazos. Pero me da a mí que no. Así que, bueno, vamos a apostar un poco de fiesta. Vamos fiesta, la que le va a dar esta. Y ahí, como vemos. ¿Ven nadie? Yo muere ya. Y no se moría, oye. No se moría. Le pego un francazo, tío. Lo hemos visto todo el mundo y no se moría. Que no son tiros normales, que son francazo. Pero aparte, no sé si habéis fijado que me he caído para atrás cuando ya estaba cubierto. También creo que se ha observado. Impresionante. 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 Esto ha sido... Aquí podemos observar la mancada de nuestro compañero. Y yo, tío, pero es que el rook ese nos ha muerto porque no ha caído. Me cago en la puta. Quedan 15 segundos. Qué plomo, para que se cayera le he dado a ella. Quedan 10 segundos. No, no te digo para matarlo. Yo te digo para que se... Quedan 5 segundos. Actividad de la amenaza. ¿Qué carajo hace? ¿Qué coño hace? ¿Qué coño hace? He parado en un helado. Estaba a la derecha. Estaba a la derecha. Y abajo tenía otro... No, 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 no. ¡Andra pipa! ¡Andra pipa! Vale. No podemos depender del equipo. Yo he entrado muy a saco y no había que entrar tan a saco. Pero bueno. Vamos a intentar hacer la chetada. Vamos a intentar hacer la chetada. Lo aviso que Pulse, si lo uso bien, puede salirnos una partida muy muy rica. En esta tercera ronda me voy a coger a Capkan. Que este hombre lo que hace es colocar unos explosivos con láser, con sensor de movimiento, vamos a decirlo de esta manera, en las puertas y ventanas. En la sala debemos proteger el contenedor de movimiento. Chicamente, lo que he dado a vida se le ha llamado Claymore en Call of Duty y todos estos videojuegos así del estilo. Pues eso. Una tampita que puede ponerse en una puerta con un láser. Joder, está en la puerta. Lo coloco aquí. Elito. Y así, amigos, es como no se hacen las cosas. Faltan 5 segundos. Me cago al puto dron, en serio, tío. El dron ha manqueado contra un dron. No me lo creo. Yo cuando he dicho que hago mucho mancada, esta es una de estas, ¿vale? Esta arriba no ha ido a blindar, ¿verdad? No. Ah, no, pero ha sido a blindar arriba. Ya están por aquí, nene. ¿Por dónde? Por donde yo estoy. ¿Sí? Sí. ¡Fuerza asegurada! Vamos a matar. No nos entren. Lo mejor es que me han dejado tocaíos ya, tío. Qué tontería. Me has cagado mucho. O sea, primero con el explosivo, que en vez de recogerlo, lo he reventado. Vigilando al enemigo. Y por un poco más y me mato yo solo. Quiero sentir, no siento a nadie por tu zona. No. 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 Me parece. No. Hey, pul. Pul. Shot my lights and defuse. Recargo. Two guys are tunneled. Fletch and Blackbeard are tunneled. ¡Muérete ya, cabrón! ¡Uy, perdón! La costumbre ¡Sensor de latido armado! ¡Suscríbete al Tunnel y Bonkamp, de Galen! ¡Y me mata el puto cheto del puto escudo, chaval! ¡En serio! ¡E real y me muta sin arme! ¡¡Tres CoM! ¡¡Sí, me matan! ¡¡Tres CoM! ¡Y es por un fallo gordo mío! ¡Pues mira, vale! ¡Vale, vale! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Un chaval se ha ganado! ¡Pero! ¡Pero y yo, que no me ha dado la cu... ¡que no me ha dado! ¡Aparte de ahí! ¡Aparte de ahí... ¡Strust! ¡Strust! ¡No es buena idea! ¡Mierda, tío! ¡Good luck...! Me habían visto con Airdrop, me habían detectado, se ve perfectamente que estaba ahí detrás. ¿Vale? Mira. Los atacantes están asegurando el biocontenedor. Era un fallo, chavales. Era un fallo. Vamos a ver. Las cámaras que han dejado... Detengan la protección del contenedor biológico. Eliminen a los enemigos. El enemigo está asegurando el contenedor. Intervengan de inmediato. Hemos ganado. ¿Y punto? La verdad es que se la ha hecho muy bien, porque ha aprovechado su debilidad, que es un enfoque alto, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo me estoy haciendo una partida muy, muy, muy mala. Muy, muy mala. En mucho tiempo no me hacía una partida tan mala como esta, pero bueno. Vamos a coger nuestra Bea Twitch. Yo me estoy agafado con la grabación, ¿eh? La última vez que subí un gameplay a mi canal, tío, manqué un huevo. Y está que ir delante que después me hago nueve putas bajas por puta partida y después no me hago una puta mierda. Me molesta mucho. Tiene momentos buenos y momentos malos, como todo el mundo. Bueno, yo soy más de tener momentos normalitos y momentos malos, ¿sabes? Como cagadas como la de antes, que bueno, luego al final el vídeo... Bueno, digo al final el vídeo como si lo fuera a editar, ¿sabes? Iba a decir que lo voy a poner a repeticiones. A lo mejor sí, a lo mejor me animo y lo edito, quién sabe. Eh... ¿Dónde? ¿Qué? Creo que están arriba del todo. Arriba del todo en este lado, ¿no? Pero en el otro lado puede ser... Ah... Está en el otro lado, sí. Hola, baby. ¡Ah, baby! Oh, no me ha dado. Contenedor de riesgo biológico localizado. Vayan hasta su posición. No me gusta para nada. Bueno, para decir, a esta persona me gusta, pero no me gusta cómo lo manejo yo. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Para arriba, buen hombre. No. Pero en esta partida, ¿cómo lo veo tiempo de Franco? Es que no nos veo tiempo los que me cogía Glass y era la puta prueba. ¿Puedes abrirlo? Vale, hay dos que están completamente maloísimos. Tío. 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 Pero ahí hay uno. Bloqueando dispositivos No le da Quien ha sido gracioso lo ha tirado ahí Si Pues me has dejado uno de vida cabrón ¿Dejado uno de vida? Y yo, ¿dónde estás tú? En plan, voy para ti y me da un tiro en el pie O yo que sé, tío Es que creo que me lo ha dado un tiro en el pie Y me van a matar del tirón Me tumbo y me lo da Pues bien, amigos, ya vemos que no ha funcionado el truquito ¿Qué vamos a hacer? Si se lo he dicho, ¿qué me disparé yo? Vamos a ver Permite estar herido, pero vaya Como un mandril Está sangrando como un cochino Aseguren la sala y protejan el biocontenedor Actividad hostilística en la puerta del contenedor Cuando una cosa haya sido neutralizada Quien ha sido uno de los enemigos Muy bien, chavales Muy bien No se lo esperaba yo creo Las copetitas de vasco Al final hemos quedado bastante bien O sea, pese a mis cagadas ahí monumentales Hemos quedado bastante bien O sea, que yo te he dejado uno de vida Me tiré Ya estaba yo ya tocadillo, ¿vale? En plan, de los tiros que me han dado por detrás Y va y me tira la granada Y así en plan ¡Oh, sí, mamá mío! Y ha reventado y me ha dejado Toto, vaya Bueno, chavales Hasta aquí este nuevo primer vídeo ¿Vale? Espero subir más vídeos Con más regularidad ¿Quién sabe? No lo sé No voy a decir tiempo Porque no lo sé No lo sé ni yo Y espero que nos volvamos a ver muy pronto Y si te ha gustado este vídeo Sobre todo mis mancadas Dale a like Y comparte este vídeo con tus amigos Y si no estás suscrito ¡Suscríbete! Y al de derrapa también Que estará por la descripción Bueno, bueno, bueno El spam Despídete Que es lo que tienes que hacer Antes de empezar esta nueva partida Bueno, venga, chavales Pues hasta luego Y ya sabéis Suscribirse si no lo estáis Al canal de Linco Y al mío, pues Si os apetece Siempre está bien Bueno, chavales Hasta otra Adiós